Bomberos voluntarios atendieron esta madrugada de lunes un incendio registrado dentro de uno de los vehículos de comida rápida ubicados en el parqueadero de la plazoleta del cacique Pipatón, en la carrera 36. Los daños generados por la conflagración se evidencian en la afectación de la parte eléctrica del cielo raso del vehículo, así como también en sillas plásticas que se encontraban al interior y en el extractor del calor de la máquina que funciona como restaurante. Al parecer, el fuego se originó por carbón que pudo haber quedado aún encendido, generando el incendio incipiente en el sitio. Para controlar la situación fue necesario utilizar 100 galones de agua, una máquina en el sitio y dos unidades bomberiles. De otra parte, el fin de semana Bomberos también atendió una situación presentada en una vivienda de Barranca Bermeja, en donde un menor de edad quedó atrapado en su cabeza en una reja del lugar. Con una herramienta denominada como la mandíbula expansora, bomberos procedieron a maniobrar la reja y así liberar al menor de edad de año y medio. Una acción que la familia agradeció por la efectividad y amabilidad con la que bomberos voluntarios atendieron la angustiante situación para quienes se encontraban en la vivienda. 119 es la línea de atención para que usted continúe confiando en bomberos voluntarios en Barranca Bermeja.